¿Cómo estará el día? Un minuto falta para las 7 de la mañana. Continuamos en la revista con los datos del tiempo. En Santa Cruz de la Sierra tenemos a esta hora una temperatura de 14 grados. Para la tarde la máxima llegará hasta los 25 con cielos nublados. Tenemos vientos que soplan del sur a una intensidad de 15 kilómetros por hora y una humedad relativa del 83%. Repasemos qué sucede al norte en Montero. Temperatura actual 16 grados. La mínima en la madrugada fue 14. Para esta tarde el termómetro marcará 24, cielo mayormente nublado. Hoy martes 24 de mayo al sur en Camiris. Cielos despejados, sol radiante pese a las bajas temperaturas 12 grados a esta hora. La mínima fue 11, la máxima será de 23. En los valles cruceños es donde tenemos las temperaturas más bajas de todo el departamento. Hay probabilidades de helada. 9 grados la temperatura actual, 8 fue la mínima. La máxima será de 19. Si nos trasladamos hasta el este nos encontramos con Roboré. Muchas gracias a toda esta zona. Por madrugar con la revista. 15 grados la temperatura actual. Cielo principalmente soleado. 14 fue la mínima. 25 será la máxima. Y en Puerto Suárez también se han despejado los cielos. 16 grados la temperatura mínima. 17 la temperatura actual. Y la máxima que será de 25. Atentos en Santa Cruz de la Sierra. Este es el pronóstico para los próximos tres días. Miércoles cielo despejado. 18 grados en la mañana. 28 por la tarde. Jueves cielo nublado nuevamente. 17 la mínima. 26 la máxima. Viernes podría descender nuevamente la temperatura. Con una mínima de 14. Y una máxima de 21. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un maravilloso día. A continuación.